Música Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerreiro, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy miércoles 20 de abril, octava de Pascua. Estamos, hermanos y hermanas, en esta semana intensa, ocho días de celebraciones intensas, celebrando, gustando el acontecimiento que salva a la humanidad, que salvó a la humanidad. La redención, la filiación divina, la plenitud. Dios que irrumbe con su poder en la historia de la humanidad para salvarla. La Pascua de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Hermanos y hermanas, pidamos esta gracia, la gracia del nacimiento, nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del espíritu. El bautismo, nacer del espíritu, la conciencia física. Este nuevo nacimiento, hermanos y hermanas, se dio en la Pascua de Cristo. El hombre nuevo, siempre decimos, la mujer nueva, siempre decimos, nace el domingo de la resurrección. Nace en esa gran vigilia pascual que celebramos el domingo de la resurrección. Y en lo que estamos celebrando, la octava de Pascua, ocho días, intenso, la atmósfera de estos ocho días, la atmósfera, el ambiente, la alegría. La alegría, el gozo. Jesús ha resucitado, como gritan nuestros hermanos de Emaús. Jesús ha resucitado, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hermanos y hermanas, que esta verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Jesús ha resucitado y nos ha hecho hijos de Dios. Jesús ha resucitado y nos ha redimido. Señor, soy un hombre libre. El imperio del pecado ya no tiene autoridad sobre mí. El imperio del pecado no tiene autoridad sobre mí. Démonos prisa y aceleremos la historia. Bien, hermanos y hermanas, quiero comentar con ustedes un texto fascinante que siempre suelo recomendar, sobre todo a los tutores, a papá y a mamá, a los abuelitos. Se trata del libro de los proverbios, el capítulo 2, los versículos 10 y 11. Se dice, pues la sabiduría penetrará en tu mente y el saber se te hará atractivo. La reflexión cuidará de ti y la prudencia te protegerá. ¡Guau! ¡Qué belleza! La sabiduría, el saber, penetrará en tu mente. La sabiduría, este gustar a Dios, este saborear las cosas de Dios, esta participación del saber supremo de Dios. Y el saber se te hará atractivo, el gusto por el saber. Todas las ciencias, hermanos y hermanas, la filosofía, la historia, la matemática, la geología, la arqueología, la botánica, la zoología, la anatomía, la astronomía, la biología, la química, la física, la literatura, el arte, el saber, la teología, por supuesto. La teología, la ciencia de las ciencias, la teología, el saber sobre Dios. El saber se te hará atractivo, gustar el saber, gustar el conocimiento. La reflexión cuidará de ti, el pensamiento profundo, el pensamiento profundo, ponderado, agudo, concienzudo, la reflexión. No tomar decisiones a la ligera, no tomar decisiones precipitadamente, no tomar decisiones sin consultar. Y la prudencia te protegerá. La prudencia, este discernimiento, la prudencia, digamos, la virtud del actuar correcto, ser prudente, no actúe precipitadamente, reflexiona. Hermanos, hermanas, siempre digo que este hermoso texto debe ser escrito en los cuadernos de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, en las paredes. Que ellos crezcan con este texto del libro de los proverbios. Hijo mío, que la sabiduría penetre en tu mente. Hijo mío, que el saber te resulte atractivo. La lectura, recuerden que siempre mencionamos estos dos hábitos fundamentales que los instructores deben enseñar a sus hijos. El primer hábito es el hábito de la meditación. Enseña a tu hijo a meditar, a conectarse con la trascendencia, conscientemente. Enseña a tu hijo a meditar, a tu hija, desde la tierna infancia, a conectarse con la trascendencia. Y la reflexión cuidará de ti. Que la reflexión cuide de ti. Que la reflexión, el pensamiento profundo, él dice, y la prudencia te protegerá. Es un joven que crezca así, amante de la sabiduría, del saber, de la reflexión, de la prudencia. Es un joven que anda por el buen camino. Y el buen camino tiene un nombre, Jesús. Bien, hermanos, hermanas, hagamos nuestra oración de la filiación divina. Ahora, en esta octava de Pascua, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo, tu hijo, amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo, amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu hijo, amado. Amén. 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 Que bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes, de lunes a sábado, en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, martes santo, tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33. Y luego, 36, 38. Aquí tratamos, hermanos y hermanas, del anuncio de la traición de Judas. Veremos mañana la traición de Judas, según la versión de Mateo. La iglesia, en su pedagogía, hermanos y hermanas, nos introducen en el misterio. Fijémonos que siempre me llama la atención estas dos narraciones de la traición de Judas, de los dos apóstoles evangelistas, de los dos testigos. Ahora, los cuatro mencionan la traición de Judas. Marcos, pero Marcos no fue apóstol. Lucas no fue apóstol. Entonces, la iglesia toma la narración de dos testigos, dos apóstoles, como Judas. El apóstol frustrado, el apóstol aborto. Y siempre me llama la atención este detalle de Juan, en el verso 30, el capítulo 13. Dice, en cuanto tomó Judas, el bocado salió. Era de noche. Era de noche. O sea, era cierto, era de la noche física, ¿verdad? Pero Juan va más profundo. Este hombre estaba oscurecido interiormente. Y Judas abrió su corazón, su existencia. Abrió toda su puerta para que el diablo se introdujera en él, hermanos y hermanas. Era de noche. Entonces, este detalle es sumamente significativo, hermanos y hermanas. O sea, un hombre, una mujer, un ser humano, puede transformarse en oscuridad. Transformarse en oscuridad. Era de noche. La noche que fue penetrando progresivamente en el interior de este hombre. Hermanos y hermanas, es posible, ¿verdad? Que nosotros abramos como Judas la puerta a la oscuridad. A la tiniebla. Y la tiniebla. Y la tiniebla se empodere de nosotros. Y nos lleve a cometer astrosidades, como Judas, que traicionó a su maestro, lo vendió. Pero, hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad de abrirnos a la luz. Dejar que la luz nos penetre y disipe la tiniebla que hay en nosotros. Pero, por ejemplo, en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús se autodefine como luz. Dios, yo soy la luz del mundo, el que me siga no camina en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, hermanos y hermanas. Que si hay tiniebla en tu corazón, así como tú tomaste la decisión importante, hermanos y hermanas, la libertad. Bien, tomo la decisión, mi decisión de introducirme, de introducirme en la tiniebla. O bien, abro la puerta para que la tiniebla se introduzca en mí. Para que la tiniebla se introduzca en mí. Pero, así como abrí esa puerta en el ejercicio de mi libertad, todavía tengo libertad. Puedo tomar una decisión diferente. Abrir la puerta para que la luz se introduzca en mi corazón y disipe la tiniebla que hay en mí. Y es lo que han hecho tantísimos hombres y mujeres. Pablo, por ejemplo, Pablo abrió la puerta y la tiniebla se introdujo en él. Y la tiniebla lo tornó en un hombre violento, en un hombre capaz de asesinar. En un hombre capaz de violentar a otro ser humano y quitarle la vida. Pero, la luz irrumpió en este hombre y Pablo se dejó, se dejó irrumpir por la luz. Cristo. Y esa tiniebla desapareció de Pablo. Esa violencia, ese hombre que mata, ese hombre que jeroa, ese hombre que adultera. El caso de Pablo es el asesino. Pero puede ser tu caso que tú estés en adulterio. Entonces, tú estás en la tiniebla. Era de noche. Esta era de noche, hermanos, hermanas. Es el pecado y el diablo que ha irrumpido en la existencia de un ser humano. Esto es grave, hermanos. Pobre Judas. La Judas abrió su corazón al diablo. El espíritu del mal. El diablo, hermanos, hermanas, que está incapacitado absolutamente para hacer el bien. Todo lo que brota del diablo, todo es malo. Malo, malo, malo. Bien, hermanos, hermanas, meditemos sobre Judas. Meditemos sobre Judas. Meditemos sobre la capacidad, la libertad del ser humano que puede transformarse en un Judas. Abrirle su alma al diablo o transformarse en un San Pablo, en un Francisco de Asís, en un San Pedro. Pedro también abrió su alma al diablo. El diablo se introdujo en él cuando lo tentó y cayó tres veces. Pero Pedro se reivindica. La luz sale al encuentro de Pedro. Y Pedro se reivindica. Y Pedro hoy es San Pedro. Judas, a pesar de haberle entregado a Jesús, pudo haber sido hoy San Judas. Pero no se reivindicó. O sea, Pedro, las tres negaciones están ahí. Están ahí las tres negaciones. Están ahí, históricamente. Pero Pedro es un santo. San Pedro, apóstol. El hombre que abrió su puerta al espíritu de la tiniebla, abrió su puerta al espíritu de Dios. Y la luz vence siempre la tiniebla. Bien, hermanos, hermanas, que en este mal de santo oremos por tantos hombres y mujeres que han tomado la decisión de Judas de abrir su puerta al espíritu del mal. Y nosotros reivindiquémonos y abramos la puerta al espíritu del bien, de la luz, de la paz y del amor. Jesús, yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los años. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre de sus rostros. Tenga piedad en misericordia de ustedes. Les mire benignamente y le conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaías, a Jacob y la sobra de sus manos. Y el Dios que bendijo a la Santa Mujer, a Sara, a Rebeca, a Raquel y la sobra de sus manos. Nunca parte de ustedes su bendición, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén.